Muchas gracias. Es para mí un verdadero placer estar aquí. Es un lugar maravilloso. Apenas llegué y dije, aquí se puede, se debe vivir. Entonces, la satisfacción es doble porque no vengo como turista ni como alguien que pretendiera quedarse, sino a compartir dentro de lo posible con ustedes la proyección de 10 de mis trabajos, dividido en dos significativas partes. Cinco películas hechas en 35 milímetros y cinco trabajos hechos en digital. Esta etapa de mi carrera me ha hecho sentir más libre que nunca antes, porque gracias a las facilidades técnicas y que se convierten en necesidad de pocos recursos económicos y a un grupo de actores y técnicos muy solidarios con mi trabajo, he podido realizar incluso hasta tres películas en un solo año, dando esto una fluidez a mi creatividad. La que verán ustedes esta noche, Exorcismos, fue una idea cuya semilla estuvo en mi mente durante casi seis años y fue a finales del 2001 que por fin se impuso como una necesidad. Decidí hacerla y una característica de estas películas digitales es que no escribo el guión para presentarlo a un productor. Cuando siento la necesidad de contar algo, comienzo por una simple cuartilla donde esté muy claro para mí qué es lo que voy a narrar y comienzo a contactar a los actores y mientras preparamos la producción va avanzando y el guión queda terminado, incluso escrito hasta que la película ya está realizada. Yo llamo esto escribir con la cámara. Es novedoso en mi trabajo, no en la historia del cine afortunadamente, porque un maestro que acostumbraba a hacer eso y a quien yo admiro mucho me considero nieto de él, si soy hijo de la nueva ola francesa, el padre de la nueva ola francesa, pues uno de los padres de la nueva ola francesa fue Rossellini y Rossellini hacía sus películas de esa manera, sin un guión totalmente preconcebido, sino improvisando en el mejor de los sentidos, no dejando al azar las cosas, sino permitiendo que el azar participe creativamente. En su primer planteamiento se intentó conseguir apoyo de las instituciones culturales mexicanas para realizar exorcismos, les extrañó de entrada que no había un guión de 90 o 120 cuartillas, sino solamente 20, yo no podía engañar y el planteamiento de la película existía en esas 20 cuartillas y sin duda que espantó a las autoridades culturales y temieron que les pudiera costar la cabeza si apoyaban este proyecto, encontraron excusas válidas para ellos, estimulantes para mí porque dije, no los necesito, he hecho ya películas sin el apoyo gubernamental y esta la podemos hacer igual. Y gran sorpresa que cuando las autoridades dieron sus excusas y nos propusieron que esperáramos al siguiente año, era el fin del 2001, para ver si podían dar el apoyo, 15 días más tarde, la película estaba realizada, editada e incluso existían cinco carteles diferentes. Las autoridades que con mucha curiosidad fueron a la primera exhibición de exorcismos pensaban que no era posible, pero sí, sí lo es, gracias a los avances tecnológicos es mucho más fácil hacer películas y sobre todo expresarse muy libremente. Para mí es mi mejor película y hay algunos conocedores de mi obra en general que coinciden con esto. me toca ahora mostrarla y esperar que ustedes, aunque no coincidan conmigo y tengan una opinión distinta, pueden no gustarles, pueden pensar diferente, pero la facilidad que da también el digital de no tener que transportar copias que pesan muchos kilos es otro signo de esta libertad narrativa. Estamos en un nuevo siglo, entonces para mí es muy importante utilizar los avances tecnológicos, pero no para contar historias con contenidos del siglo pasado. Pienso que en eso también hay que avanzar. Buenas noches, mucho gusto de estar aquí con ustedes.